Traernos las informaciones de los más destacados en las redes sociales. Felucho Jiménez es la persona que ahorita se nos travió el nombre, que ha abatido a pobre Leonel Fernández ahora sobre que se vaya, que se entregue. Más adelante vamos a debatir este tema, incluso vamos a abrir las líneas telefónicas. Miren, en la deportiva hoy sigue la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto donde a las 8 de la noche vienen los metros de Santiago para continuar con lo que es esta serie final en el Mario Ortega 8 de la noche. Los indios y los metros, ambos bandos se han reforzado con diferentes jugadores que hoy debutan en esta continuación de la serie final. Hay que mencionar que Aris de León está leccionado producto del encuentro que hubo en Santiago donde se le tuvo problemas con la ingle, producto de un rodillazo en un salto que hizo frente a Santana y que lamentablemente lo sacó posiblemente fuera del resto de la temporada ya de lo que queda de la serie final. Muy lamentable esta noticia. Miren, les recomendamos a las personas que vayan hoy a Mario Ortega. Hoy se espera sold out a casa llena. Que a propósito, en un comunicado que hizo el periódico El Jaya, creo que exageró un poco sobre 10.000 personas. Realmente no creo que se hayan movilizado 10.000 personas en dos días divididos entre indios y gigantes. Sí, unas 8.000 personas, 8.000, pero no creo tantas porque recuerden que el Mario Ortega no acapara tantos fanáticos. Mario Ortega creo que tiene una capacidad máxima de 3.000 fanáticos, 3.000 y algo. Sí, me está observando algún ejecutivo del Ministerio de Deportes que nos confirme la capacidad del Mario Ortega. Sí, hay que mencionar que gran cantidad de fanáticos, tanto con la pelota como con los indios, se han movilizado. Yo diría unos 8.000 fanáticos en dos días. Qué excelente, ¿eh? Hay que decir que durante la serie regular, el bajo techo que llevó más fanáticos fue el Mario Ortega de los indios de San Francisco. Luego seguido por los metros de Santiago y los reales de La Vega, que al final quedan metros y indios. Así que le exhortamos a los fanáticos que vayan temprano, temprano tipo 5 o 6 de la tarde, que estarán disponibles las ventas de boletas para que no tengan que comprarse al mercado negro. Ustedes saben que el mercado negro se le ingenia para acaparar las boletas y poder venderlas sobre precio. Hoy se espera a casa llena. Así se esperan más de 3.000 fanáticos hoy en el Mario Ortega, en este encuentro donde está dividido por bandos, uno y uno, indios y metros. Los resultados de la pelota otoño-invernal ayer, tenemos que los gigantes, que los gigantes del... No, no, eso no, los resultados, sé la posición, por favor. El otro cuadro. Exactamente, gracias. Tenemos resultados ahí, eso fue ayer, 15 de octubre, día de mi cumpleaños. Gigantes, otra vez, vencen 5 carreras por una, los tigres del I6, la serie particular, gigantes, están 2 y 0. Los toros del este fueron blanqueados con las águilas sibaeñas. Y los leones del escogido vencieron a las estrellas orientales 5 carreras por 3. Ahí como pueden observar en esta tabla de resultados del día de ayer en la pelota. Hoy creo que no hay actividad en la pelota, pero vamos entonces con el cuadro de posiciones para que ustedes le den seguimiento. Los leones siguen invictos en el cuadro de posiciones, señor director, por favor. Los leones siguen invictos con 4 y 0, seguido de las águilas 3 y 1 y los gigantes 3 y 1, las estrellas 1 y 3, tigres 1 y 3 y los toros. Creo que ya podemos comenzar a mencionar la palabra sótano, porque ya el torneo ya comenzó a coger forma con 4 partidos por equipo y los toros están 0 y 4 en el frío sótano. Estas son las deportivas, nosotros les retornamos, vamos a hacer conexión con la ANAME para ver cómo están las condiciones del tiempo en la República Dominicana.